Bueno, a mi otra invitada ya la escucharon cantar, bueno yo ya lo dije, tiene solo 12 añitos, ha grabado 4 discos, ha ganado muchos concursos de televisión en España, es una niña con una voz, con un talento muy particular y ha compartido escenario con muchos grandes artistas de flamenco en España. Y este sábado se presenta en la sala Catarsis del Teatro Trail, aquí en Miami. Es un placer recibirla de show, la presento en verso, con su voz limpia y clara del escenario se adueña. Es una niña malagueña que tiene por nombre Indara. ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez en Estados Unidos? Sí. ¿Sí? ¿En España has actuado por toda España? Sí, he actuado por Antena 3, Canal Sur, Canal PTV, Canal Torremolino, Enana Rosa Quintana y muchos más. Oye, me han dicho que Niña Pastori es como tu madrina en la música. Sí. ¿Cómo te descubrió ella? ¿Cómo te encontró? Pues a mí me dieron una sorpresa en Canal Sur. Estaba yo cantando y salió ella por detrás y ahí me conoció. Porque tú eras muy fanática de Niña Pastori. Sí, soy fan, vaya. Ah, es decir, que la cantante preferida tuya es Niña Pastori. Sí. Ah, ¿y por qué te gusta el flamenco? Porque lo llevo de adentro, me encanta. ¿Tú eres gitana, tu papá es gitano? Mi papá es gitano y mi mamá es paya. ¿Paya dice a la que no son gitana? Sí. Ah, ¿y en tu casa mucha música y eso o tú eres la única música de la casa? El Santos Diego es la música en mi casa. Yo me despierto la música, me acuesto la música. Guau. Y este sábado cuando vayas a cantar ahí en Trail, en la sala Trail, ¿qué haces? ¿Qué repertorio? ¿Qué tipo de canciones cantas? La que he cantado, Chanelo. Sí. ¿Y la que te voy a cantar ahora? Me voy a cantar un pedacito, cántalo un pedacito. A ver, Indara. Me duelen que digas esas cosas que son tan hermosas que no pueden ser. No encuentro la frase perfecta, no sé qué decirte, no sé lo que haces. Y me paso la noche sin baila pensando lo mismo hasta el amanecer. No, tengo el anillo guardado que me regalaste la última vez. Estando en el parque del barrio los niños jugaban a la tarde. Y me miras con esa mirada, con esa mirada, yo no sé por qué. Y ande no hay, no se puede sacar. Pero de mí te doy la mitad. Y no me pidas que contigo vuelen. No tengo alas para poder volar. Si tú me miras así, en extraño y diferente, te sigo siendo la misma de siempre. No, y no me gustaría por esa tontería. Pero yo, niña, me he negado a perderte. Porque me duele. Y no sé en ti, lo que tú sientes. Bueno, señoras y señores, Galo, Recaldo y Indara. Vayan el sábado de ver a Indara y no se pierdan Capitán Expertus. Todos los niños, ¿dónde lo pueden ver? Sábado en Ecovisa Internacional, Comcast o DirecTV. Todos los días en Ecovisa Internacional. El sábado a las 12 del día. Y la película, la película de Capitán Expertus ya viene. La voy a dirigir yo. No se la pierdan, no se la pierdan. Vení mal, vení mal, vení mal. No se la pierdan.